La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Señor, ten piedad Lectura del libro de Job Job respondió a sus amigos diciendo Si, yo sé muy bien que es así ¿Cómo un mortal podría tener razón contra Dios? Si alguien quisiera disputar con él No podría responderle ni una vez entre mí Su corazón es sabio, su fuerza invencible ¿Quién le hizo frente y se puso a sal? Él arranca las montañas sin que ella lo sepa Y les da vuelta con su furor Él remueve la tierra de su sitio y se estremece en sus columnas Él manda al sol que deje de brillar Y pone un sello sobre las estrellas El sol extiende los cielos y camina sobre las crestas del mar Él crea la osa mayor y el orión Las pléjades y las constelaciones del sur Él hace cosas grandes en explotar Maravillas que no se pueden enumerar Él pasa junto a mí y yo no lo veo Sigue de largo y no lo percibo Se arrebata una presa ¿Quién lo impedirá? ¿Quién le preguntará qué es lo que hace? ¿Cuánto menos podría replicarle yo y aducir mis argumentos frente a él? Aún teniendo razón, no podría responder y debería implorar a que me acusan Aunque lo llamara y él me respondiera, no creo que llegue a escucharme Palabra de Dios Te arrebamos, Señor Salmos Yo te invoco, Señor, todo el día Yo te invoco, Señor, todo el día Con las manos pendidas hacia ti ¿Acaso haces prodigios por los muertos? ¿O se ensalzan los difuntos para darte gracias? Yo te invoco, Señor, todo el día Se proclama tu amor en el sepulcro Y tu fidelidad en el reino de la muerte Se anuncian tus maravillas en las tinieblas O tu justicia en la tierra del olvido Yo te invoco, Señor, todo el día Yo te invoco, Señor, todo el día Yo te invoco, Señor, todo el día Nos vamos a poner de pie para escuchar el salto de Evangelio. Aleluya, aleluya. Todo lo considero una pérdida y lo tengo por basura para ganar a Cristo y vivir unido a Él. Aleluya. El Señor es de conmigo. Y con tu Espíritu. Lectura del salto de Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús y su discípulo se dan de camino, le dijo uno, y seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo midos, pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la camisa. A otro le dijo, sígueme. Le respondió, Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Cristo le contestó, deja que los muertos se entierren a sus muertos, tu vete a anunciar el reino de Dios. A otro le dijo, y seguiré, Señor, pero déjame primero deterirme de los de mi casa. Jesús le contestó, nadie que pone la mano en el agrado y mira hacia atrás, vale para el reino de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios, Señor, Jesús. Con por ciento. Queridos amigos, hermanos, hermanas. Hoy, estoy realmente lleno de mi alegría de poder celebrar esta misa aquí, en esta esquina increíblemente bella, al lado del Parque Agranera, la central de Buenos Aires, que por mi lado usted la tiene en Socrates la Providencia, donde también vino el carrerado de Tobrio y nosotros nos hicimos más que optimizo. Y, además, yo soy amigo de usted, definitivamente, por el Papa, que me presentó a hacer el inicio del justificador, a Gustavo. Y, entonces, trabajamos en una compañía, en una empresa de nuestro último Papa, de liberar a la humanidad y a los pueblos concretos, y, además, el tráfico de órganos que, en el primer encuentro que hicimos con el Papa y todos los días religiosos, declararon que era un crimen contra la humanidad, el cual se tiene que ocupar los estados. En nombre de Dios, declaramos, hicieron todos los religiosos. Estaban los musulmanes, que habló por él, que estaban los anglicanos, que estaba la líder AMA, que daba la revista Libia, que se llamaba Luteranos, y lo más importante, que representan de cada uno de estas religiosas religiosas. Y todos consideraron que hoy, esta nueva forma de juventud, que, en el fondo, como dice el Papa, hoy es más esclavo que antes, en cantidad de números, y, además, con la situación del COVID, y con la situación de la guerra, lejos de incluir, el drama ha crecido. Bueno, desde entonces, hemos trabajado con Gustavo, muchos, porque Gustavo, desde el principio, trabajamos en este tema, como dijo el Papa, empezamos desde el principio, y hemos conseguido mucho. Hemos conseguido, por ejemplo, que las Naciones Unidas pongan el dedo de la nueva forma de juventud, como tema fundamental de hoy, en la meta 8.7, que es el C, que hay que abolir la forma de juventud de estos últimos parérgicos, de estos últimos 25 años, especialmente los niños, que hemos conseguido convencer, a los antiguos, en ese momento, que la Secretaría General, y ahora, es un tema que empieza, como si yo acabo de llegar, en el encuentro de consejos, con los Estados Unidos, y se lo fue el tema, por primera vez, se hizo la líptica, que no se han estado en el problema, o sea, se empieza a tomar conciencia, de los problemas, de la cosa principal, que es algo, está la, la First Lady, la mujer del gobernador, de Luisiana, donde hay un grupo de sacerdotes, muy activos, que tienen un perfugio, y ella, ella convoca a todas las, las tres reyes, de los obstetados americanos, y una vez le dijo, es lo que piensa mucho, ah, yo sabía que existía el Rema, pero no sabía que existía el mi estado, no sabía que existía el mi ciudad, no sabía que existía mi familia, no, sí, sí, empezaste a ver, así que, gracias al Papa, y a la colaboración que hemos hecho, la cual estamos muy contentos, la Academia de Anticelida, se dio al Papa en esto, con el aprendizaje profesional, también, importante, por ejemplo, para el tema del pacífico de la Renda, que está, al termónico, que quiere subir, etc., hemos conseguido, en tanto, mejorar algunas leyes, en tanto, aplicar algunas leyes, y en tanto, queremos todavía, hacer más, queremos que haya una ley, que reconozca, en definitiva, la dignidad del cuerpo humano, ahora todos hablan del cuerpo humano, lo único que interesa es el cuerpo, porque parece que tuviera más que el cuerpo, le damos a no hacer la base, pero por lo menos, será que tenemos el cuerpo, que el cuerpo, se te lo reconozca, con su propia dignidad, cuerpo humano, y, como tal, no, se venda, ni en parte, ni en todo, no sea objeto, venda, ni en conjunto, solo se debe dar por amor, según la regla, el amor verdadero, es algo que recién se empieza, recién se empieza, y se ha extendido, gracias al Papa Francisco, que lo ha puesto como uno de los principales, temas de su comunidad, que se está tomando conciencia, en todas las naciones, solamente aquí, tenemos, estamos, que está haciendo, un ministerio, el cuerpo, en la familia, se está moviendo, y realmente, está haciendo cosas muy importantes, con la necesidad, que hayan conseguido, incluso darle, vienda, a las víctimas, que hicimos, porque son dos temas, las leyes que prevén, y luego ocuparse de la víctima, es lo más importante, ocuparse de la víctima, significa, es un trabajo durísimo, durísimo, pero en fin, lo más importante, es darle caso, es darle, posibilidad de estudio, es darle posibilidad, que después, tiene un trabajo, un trabajo digno, para la sociedad, bueno, todo esto, es para agradecer a Dios, y pedirle, que nos siga dando fuerza, pedirle, que nos siga, haciendo entender, que esto es parte, del evangelismo, habría una síntesis, y lo quiero, porque a nombrar, la papá, la papá, el evangelista, que es un diólogo, y que nadie puede decir, que bueno, el diólogo, digamos, que es muy, en algún tema, es muy proposito, ¿no? Es un diólogo, muy famoso, muy desconocido, bueno, él dice, el cristianismo, tiene que hacer tres cosas, y que empieza a hablar, evangelizar, segundo, dar punto a él, que es lo que vamos a hacer ahora, la misa, eso es un poco mucho, tercero, ocuparse de los pobres, y de los pobres, son los peores, son los esclavos, no la forma de cruz, todos los pobres, son de una manera de cruz, los esclavos, ya, de esta forma de cruz, son una de las formas peor, naturalmente, y queremos decir, que, un poco los últimos papas, uno ha seguido, la realización, era el tema, típico de Juan Pablo II, que dio vuelta al mundo entero, para revisar, el tema del culto, que puede ser que el Papa benedicto, ponía el aceito, el culto de mí, yo, el Papa es un así, naturalmente, el tema de los pobres, y, es tema del evangelio, porque eso es lo que no entienden, muchos de mis hermanos, y creen que evangelizar, no tiene la que no los pobres, y hay un relato, como todos ustedes saben, cuando ya ganó el Papa, los votos que necesitaba, estaba al lado, del Cardenal Jumes, un brasileño, el tribunal de Omec, que ya se acaba de morir, vamos también a recordarnos, de que era un líder, en Brasil, en el mundo, bueno, el Papa, le dijo a, el Cardenal Jumes, al Papa, no te olvides de los pobres, no te olvides, no te olvides, no te olvides de el Papa, el Contristor, no te olvides, tengo un tercer, y por eso elijo, el nombre de Francisco, y, cuando yo lo vi en Brasil, la carrera Jumes, le dije, ¿cómo se intervino? Ah, no, fue una inspiración divina, y fíjate, dice, el Cardenal, que cuando San Pablo, voy a rendir cuentas a San Pedro, después de su primer misión, va a decirle, yo me voy a ocupar en los vestidos, ustedes siguen ocupándose en los judíos, pero yo me voy a ocupar en los vestidos, si no hubiera sido por San Pablo, todavía hacemos ciertas cosas que sean los judíos, ¿eh? Bien, no, y San Pedro le dice, muy bien, ocupate los vestidos, pero no te olvides de los pobres, y el Señor, él mismo, ¿no? dice, siempre, cuando lo manda a los vestidos, dice, ocúpense, cúrelos, de todo, ¿no es que? Sí, lo más importante, es curar el alma, para eso estamos, para la vida eterna, hay que acordarse, tenemos alma, la vida eterna, es nuestra visibilidad, pero también, todo en relación a la persona, es esto también una forma de lo actualizar, por eso el Papa Francisco lo tiene muy claro, y lo pone siempre, no hay tía que no lo diga, pero hay una novedad, en el magisterio del Papa Francisco, que la he repetido ahora, y que yo quiero decirla, porque es muy importante, esto no se hace, sin una carga fuerte espiritual, porque ocuparse de los pobres, se necesita, mucho, como dice, en los que de hoy, renegar a sí mismo, y tomar a problemas, no es fácil, y de la víctima de la revolución, no es fácil, pues sabemos, nos están en contacto con nosotros, es un rajo, dificilísimo, dificilísimo, por eso se necesita, como dice el Papa, en este encuentro, a los pobres han dicho, la economía, no puede funcionar, sino se tiene en cuenta, no sólo del capital material, o sea, del dinero, de los instrumentos, de todo lo que son las técnicas, eso es fundamental, el capital, normalmente, la mano de obra es fundamental también, pero la paga, en este caso, ahora el capital, un poco capitalista, el cambio, fíjense, pero también hay que agregar el capital humano, esta forma, porque el capital humano, a muchos no les gusta, la inventó, una crónica como esto, pero, el Papa dice, que es muy importante, también, tener en cuenta el capital humano, la gente, para los cuartos trabajos, pero después dice, y esto es lo nuevo, pero sobre todo, lo que no hay que perder, es el capital espiritual, porque sin el capital espiritual, que es nuestra vida de oración, que es nuestra vida de religión, y el Papa cita a todas las regiones, y dice, hoy, de este capital nadie habla, de este capital nadie habla, al contrario, si lo quieren sacar de encima, es otra idea que él tiene, existe, un neocolonialismo, una nueva forma de esclavitud, que llega al extremo, de clarizar a la gente en el trabajo, clarizar a la gente en las constituciones, clarizar a la gente en los órganos, defender los órganos, hay algún político argentino, que dice que hay que liberar, defender los órganos, bueno, estamos en esto, naturalmente, copia lo que dicen otros, pero, bien, si no hay capital humano, no se consigue arreglar, ni siquiera la economía, por eso el Papa dice, tenemos que luchar contra esa nueva forma, de colonialismo, que pretende que el hombre se salva por el hombre, y Dios no existe, Dios es un tema medieval, en la época religiosa, de los que era antiguo, no, Dios existe, y Dios ahora, yo creo, empezamos a dar signos, de que quiere mostrar que existe, de que quiere mostrar que es el hijo de él, y que quiere cambiar el curso de la historia, como lo ha hecho muchas veces, como lo hizo con Moisés, cuando sacó al judío de esclavo de 12 quinto, como lo ha hecho infinitas veces en la historia, como lo hizo con el Papa Guajal, parece una cosa reciente, nadie podía pensar, un momento dado, sacó todo, ¿eh? ahora, vuelve, pero fin, vamos a ver qué pasa, estamos en un momento delicadísimo, por la situación terrible que pasa en el resto del mundo, sin la guerra, cada estación, yo acabo de venir a Estados Unidos, lo único que hablaban es del tema de la guerra, del tema de la guerra, porque, no lo medes, nosotros estamos bastante lejos, por suerte, se lesionaba la guerra, pero Europa, Roma, está fe, y Roma tiene tantas armas, porque los americanos, así que ya, ya han mezclado la guerra, es un momento, el Papa también, porque, el jefe religioso, dice que ellos son la tercera Roma, así que el Papa, el Papa tiene que adecuarse, a lo que dice, el arzobismo, de Mucú, ¿eh? así que, es un momento delicadísimo, y nadie, hasta ahora, puede arreglar este brollo, yo creo, simplemente, que va a intervenir, y ahora vea a Dios, para resolvernos esto, como lo ha hecho, otra vez en la historia, porque no puede dejar, no puede dejar que arruinemos el mundo, que no permite, vamos a estar hablando, si pisa la boca, esa atómica, una boca, entra, saca todo, y eso, Dios, no lo va a permitir, porque ha hecho un pacto, ya, como es, que no va a permitir, aniquilar, la humanidad, naturalmente, el planeta, donde se sucede la humanidad, no lo va a permitir, pero no lo va a permitir, pero nosotros tenemos que apurar eso, y para apurar eso, tenemos que rezar, tenemos que rezar, la arma más importante que hoy tenemos, es la oración, que nos pone en contacto directo con Dios, si queremos que Dios es anticotente, si queremos que Dios es providente, tenemos que pensar de ese modo, de rezar. por algo, han elegido un Papa argentino, es un misterio, ¿cómo se elegía un Papa argentino? Es un país que andaba mal, pero a mí, se ve que había una base espiritual de la Argentina, y yo, y eso, y el acoglio es el acoglio, normalmente, yo no digo que, todo se lo dio en la Argentina, pero un poquito se lo dio en la Argentina, por eso tenemos que pedirle que vengan a la Argentina, hay que pedirle, hay que pedirle, que ven, en vez de hacer un libro, hay que decirle, no, si la Papa es venida, es así, pero estamos en un momento delicado, y la providencia ha puesto, todo en la mano del Papa tiene, por eso si tenemos que rezar, más que rezar ahora, rezar por el Papa, rezar por el Papa, para que la mente esté iluminada, como está, pero si cabe más, por el Espíritu Santo, en este momento, está dedicado a la gente. Yo sugiero, que hagan las oraciones, más simples, pero que no se los piden de la gente. Lo más importante, que hagan, que hagan, que hagan, que hagan lo más lindo, que puede ser un ser, ser humano, salida, no lo puede nacer. Nosotros hemos hecho un encuentro, en la febrero, esto terminó, para decir, la mentira de los medios, que se sacan a la ley de un sitio. En ese encuentro, organizado por, el académico más famoso, mayo antropólogo, que se llama, que descubrió Lucy, o sea, una mujer de 3 millones de 100 mil años atrás, hicimos un encuentro, para saber, cuál era la vida religiosa, y la tesis, que sostiene Coppel, que desgraciadamente, acaba de morir, en el cielo, me estará escuchando, lo cito, es que, la diferencia, con lo malífero superior, desde el principio, es que el ser humano, tenía religión, tenía un culto, tenía un funeral, enterrado, y hay documentos, los hechos funerarios, en un contexto religioso, o sea, tenía un alma diversa, del alma de los animales, que nosotros decimos un alma, ¿cómo? O sea, tenía, creía en Dios, y sabía, cosa que no saben los elefantes, que saben muchas cosas, y tiene una memoria enorme, y otras muchas cosas, y se agrupan, y van a usar el interior común, pero, no, sabía, que existía un ser superior, que nos ayuda, que nos acompaña, esto es todo, existe, nos acompaña, nos llamamos Providencia, pero, la gran dignidad del hombre, entonces, es ponerse en contacto, con este ser superior, ponernos en contacto, con Dios, con relación, no cuesta nada, no cuesta nada, no necesitamos, tener audiencia, para conseguir una audiencia, con el presidente, que hay vuelta, con el pago, todo tanto, no, 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 un minuto, que pongo a rezar, estoy en contacto, con la dignidad de ESEA, que me ayuda, si le pudo, naturalmente, que gracias a la Virgen, que lo tenemos a Virgen de Lucán, así que, estamos muy bien, posicionados, en el pago, tenemos un papa, tenemos la dignidad, tenemos la Virgen de Lucán, receta. Bueno, si alguno, quiere hacer una oración, vamos a pedir, el señor, tanto por el papa, que el señor que ilumine, que le den todos los botones, tanto espíritu, siempre, pero un tanto máximo, como un total, como un muestre, en una sede de Roma, que están en guerra, que están en guerra, que la sacada de impresión, digamos, quiere el aire, quiere el aire, digamos, también, vamos a pedir, por la Alameda, que es una institución maravillosa, que ha levantado la bandera, más importante, contra el citafón, en el club, que vigila, y que ha ayudado mucho al papa, para entender el problema, que ha lanzado el mundo, vamos a pedir, para que Alameda, siga dando, su ceremonia importante, la humanidad, y el rey. Quiere el aire. Vamos a pedir con Gustavo, que además, ahora tiene una responsabilidad, muy importante, lo que volvíamos para eso, que se nos debería, dar con fuerza, para que continúe, en este trabajo, para que Dios, se nos debería hacer, por eso, leímos, así. Quiere el aire. ¿Tiene alguna intención? Por la autoridad, para que tengamos, un país pacífico. Quiere el aire. ¿Le pondremos a las víctimas, y los sobrevivientes, y que tengan, flagelos, que es la historia? Quiere el aire. Por lo que más sufren, las injusticias sociales, y por aquellos que, están trabajando, para levantar, esa situación, y transformarla, en algo digno, para un pueblo. Quiere el aire. Vamos a rezar también, para que no sigas, muriendo en el Mediterráneo. Quiere el aire. Vamos a rezar también, por mis hermanos o hijos, y mis hermanos sacerdotes, porque en definitiva, son ellos que, se tienen que tener, que ocupar de estas cosas, y que, se metan completamente, en este tema, que es un amistador. Vamos a pedir por ellos, al Señor. Quiere el aire. Quiere el aire. Como víctima de la grana. Quiere el aire. Vamos a pedir también, por el hermano Marcelo, para que Dios, los siga, bendiciendo, y los siga acompañando, en esta lucha, contra la nueva forma, de esta virtud, aquí, en todo el mundo, y hasta el último, de su día, siga, al frente, de esta pelea, para, ocuparse, de los más pobres, de los pobres, que son aquellos, que están en casa. Quiere el aire. ¿Puedo preguntarte, o no estar en fin? Sí. Quiero, por un mesito, que está sufriendo, uno, para que Dios, lo, lo, lo ayude, y salga, de esta enfermedad, que tiene, que es muy grave. Quiere el aire. Bueno, Señor, escucha todos estos, nuestros pedidos, nuestras oraciones, escucha, nuestra invitación, que llegue a ti, hoy, el primero de Jesucristo, que está aquí, realmente presente, y nosotros, afiramos, el misterio de la cruz, en esta misa, con todo el poder, ¿no? que nos da la resurrección, que nos da la gracia, la gracia que necesitamos, para vivir, en esta vida, ocupando los otros, y sobre todo, ocupando, no de llegar a la otra, en nuestra vida, que es, como dice siempre, por parte de los padres. Con todo eso, por eso, te pedimos, Señor, que escucho, en la observación, por Cristo, nuestro, Amén. Bendito sea el Señor, que nos da la tierra, 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 y será para nosotros, comida de salvación. Bendito sea el Señor, por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, del universo, por el que tiene un fruto, de la victoria de trabajo, podemos ver el seguimiento, Señor, que nos da la tierra, y será para nosotros, de vida de salvación. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!